Para algunos el Camp de la Bota les evoca su niñez jugando en la calle entre pescadores. En cambio para otros una realidad que quieren olvidar. Asentamientos de ejércitos, fusilamientos, marginalidad... Esta es su historia. El Camp de la Bota estuvo situado en el antiguo Delta de Albazós, donde hoy día está la zona del Fórum de las Culturas y el nuevo Puerto Deportivo. Históricamente ha sido un espacio de frontera entre los municipios de Barcelona y San Adrián de Albazós. Estaba apartado de los núcleos de población de los dos municipios y alejado de los principales caminos. La tradición popular y una parte de la historiografía coinciden en señalar que su nombre surgió tras la invasión napoleónica de la península ibérica, por un pequeño montículo del terreno, en francés denominado Butte. El nombre hizo fortuna y así se quedó, como Alcán de la Bota. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el proletariado catalán se enfrentó abiertamente con la patronal. Tanto es así que en 1855, en Barcelona, se organizó la primera huelga general de la historia de España. En 1858, el capitán general de Cataluña, Juan Zapatero Navas, apodado el Tigre de Cataluña por su crueldad, mandó construir al Castellos de las Cuatro Torras, como un elemento de control y represión hacia los levantamientos obreros que pudiera haber en las industrias de San Martín de Provençal, entonces un municipio independiente de Barcelona. En esos años, junto al castillo, surgió un pequeño núcleo de casas sencillas y alguna barraca situada entre el mar y la fábrica de Can Girona. Este núcleo de casas fue conocido con el nombre de barriada de Pekín. En 1921 se construyó el parapeto, una instalación militar destinada a prácticas de artilería. El sábado 18 de julio de 1936 es en Barcelona un sábado de verano. Lo único que preocupa a la población es el fin de semana y sus vacaciones. El 18 de julio de 1936, un grupo de militares fascistas se sublevó contra el gobierno de la Segunda República. En Barcelona fracasaron en su intento de tomar la ciudad y se rindieron al día siguiente. A mediodía del lunes 20, el alzamiento ha sido sofocado en Barcelona, pero inmediatamente van a vivirse las trágicas consecuencias de la sublevación. 44 militares rebeldes implicados en el golpe de Estado fueron fusilados en el Camp de la Bota entre septiembre y octubre de 1936. Tras la guerra civil, el Camp de la Bota sufrió un verdadero genocidio que marcó su memoria para siempre. La dictadura empezó a tomar medidas para neutralizar a sus opositores tras juicios sumarísimos y sin ninguna garantía jurídica. Muchas personas fueron fusiladas en el Camp de la Bota por el simple hecho de haber pertenecido a partidos de izquierdas o estar afiliadas a algún sindicato. Toda Barcelona se suma a la magna procesión eucarística presidida por el legado de su santidad y a la que asisten su excelencia el jefe del Estado español, el gobierno y el presidente de las Cortes. En 1952 se celebró en Barcelona el Congreso Caorístico Internacional. Fue una de las primeras muestras de apoyo exterior a Franco y su discurso nacional católico. El Papa exigió para su celebración el fin de los fusilamientos en el Camp de la Bota. Sin embargo, el régimen siguió ejecutando a disidentes hasta la muerte del dictador. Con el fin de las ejecuciones y la marcha de los militares, la población del barrio de Pekín empezó a extenderse por el Camp de la Bota, que fue creciendo paulatinamente con la llegada de inmigrantes venidos de distintos puntos de España. El barrio estaba dividido entre San Adrián de Albasos y Barcelona por la frontera histórica de los dos municipios, la Esequia Madriguera, actual avenida San Ramón de Peñafort. Así pues, la zona del castillo, también conocida como Pekín, era de Barcelona y la zona del parapeto, de mayoría gitana, era de San Adrián. Como en todos los barrios de barracas de Barcelona y alrededores, sus habitantes vivían en viviendas autoconstruidas. En algunos casos, de no más de 20 metros cuadrados, que llegaban a alojar a varias familias. ¡Gracias! ¡Gracias! Había antiguos pescadores de la barriada de Pekín, pero también muchos trabajadores de las industrias de San Martín, tratantes de ganado, disidentes políticos y algún que otro maleante. Como las viviendas eran tan pequeñas, la vida se hacía mayoritariamente en las calles, sin asfaltar. Y cuando llovía, se convertían en un auténtico barrizal, como ocurrió en las inundaciones del 62. Las barracas no tenían agua corriente, y por ello se construyeron lavaderos, fuentes y baños públicos. Con el tiempo se establecieron bares, peluquerías, tiendas y comercios. El barrio incluso llegó a contar con un campo de fútbol, en el que jugaba el club deportivo mediterráneo. A finales de los años 50, tras dejarlo a los militares, los escolapios se hicieron cargo del castell de las Cuatro Torras. Allí fundaron, a principios de la década siguiente, una escuela para educar a los niños y a las niñas del barrio con una pedagogía diferente a la oficial. Uno de sus principales impulsores fue François Bottey, influido por los principios de la teología de la liberación surgida durante aquellos años. Bottey llegó incluso a ser encarcelado por las autoridades franquistas en la prisión de Zamora por sus ideas contrarias al régimen. En el Camp de la Bottey también había un dispensario organizado por Carla Ronda y otros voluntarios. La situación sanitaria del barrio era lamentable. Para dignificar la vida de los vecinos, llegaron algunas asistentes sociales vinculadas a Cáritas. Una de ellas era Rosso Dumena, que estuvo allí entre 1962 y 1969. Los años 60 vieron nacer otras iniciativas educativas llevadas a cabo por voluntarios, como la Guardería Infantil Los Ángeles. Y en la zona del parapeto se crearon la Guardería Belenday, que en caló significa amor de madre, la Escuela Gitana Chipenthali, que en caló significa verdad y libertad, y la Cooperativa y Escuela de Artesanía Gitana. Los barrios de barracas estorbaban. Para evitar nuevos asentamientos, el Servicio de Erradicación del Barraquismo estableció un censo de barracas y un departamento para echar abajo las nuevas construcciones. A los miembros de este servicio, los vecinos barraquistas los conocían como los picos. En 1971 se cerró la Escuela del Castel de las Cuatro Torras para reabrir las clases en el Colegio Manuel de Falla, de nueva construcción y mejor adaptado para las necesidades educativas. La gente estaba deseando poder vivir en un piso y dejar atrás la precariedad de las barracas. La mayor parte de los habitantes del Camp de la Bota se mudaron al Barrio de la Mina, ejemplo de barraquismo vertical. Del Barrio de la Mina tenemos un vídeo. Las barracas y el castillo empezaron a derruirse a partir de 1972. En los terrenos ya desocupados de barracas, en 1977 se inauguró la Depuradora de Albazor. El centenar de familias que quedaron en el poblado fueron alojadas en unos barracones adosados al lado del Colegio Manuel de Falla. Ellos serían los últimos barraquistas del Camp de la Bota, hasta que en 1989 fueron desalojados a cambio de dinero. En los 80 la droga dura se apoderó de la zona justo cuando llegó la designación de Barcelona como ciudad olímpica, lo que obligó a las autoridades municipales a ponerla guapa. Para que Barcelona estigui guapa, cada día hay más flores en los balcóns. Barcelona, posa't guapa. El proyecto del Fórum de las Culturas acabó por transformar completamente el espacio. Se ganaron 35 hectáreas al mar y los terrenos del Camp de la Bota fueron engullidos por una gran capa de cemento que cubrió incluso la Depuradora. Algunas asociaciones han querido recordar el pasado del barrio con diversos espacios dedicados a su memoria. En la actualidad ya no queda nada de aquel pasado. Solo algunos recuerdos de este espacio como una zona de cemento en el Fórum tocando a la ronda litoral y denominada Parc del Camp de la Bota y una calle de San Adrià cercana al Port Fórum llamada Avinguda del Camp de la Bota. Al final del vídeo veréis las tomas falsas. Suscríbete a nuestro canal y clica en la campanita para que te avise cada sábado del estreno de nuestro vídeo. También estamos en Facebook e Instagram. Como en todos los barrios de barracas de Barcelona y alrededores sus habitantes vivían vivían en viviendas. ¡Va una! A ver, póntelo y llévete un poco. No, es que aquí no tendría que llevar gol. ¡Para! ¡Para!